muy buenas amigos qué tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de harry potter puzzles vamos a continuar chicos donde nos quedamos en el capítulo anterior nos faltan siete misiones para poder completar este este episodio esta escena la primera escena que completamos fue cuando le llevan la carta a harry potter y ahorita estamos cuando estamos en el en el express en el andén del tren hacia hogar así que continuamos vamos al puzle número 9 toca aquí para colocar un potenciador del inventario en el siguiente tablero pero aquí no vamos a gastar nada de esto no vamos a gastar nada de esto así que a ver bien buen guardián leviosa eleva plumas y revela el puzle buen guardián leviosa ok esto es fácil ah 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 muy bien vamos con el décimo ah objetivo rojos y verdes al ojo mora es el escenamiento de apertura lo leí en el libro real reglamentario de hechizos capítulo 7 ahí llegó hermione tenemos que juntar porque creo que tenemos que juntar esta barrita para poder hacer los hechizos a lojo mora abre los cofres de otros de oro cerrados lanza a lojo mora abre los cofres de otros de oro cerrados lanza bien bien ya lo tenemos eh ya lo tenemos eh ya lo tenemos 400 de oro 400 de oro 400 de oro oro gratis 4 oro gratis Todos los sabores Ok, ok Vamos a capturar las ranitas Las ranas de chocolate Están riquísimas, pero antes Hay que atraparlas Yo no me comería algo que se moviera Una vez liberadas Vuelve a conectarlas al lado De las ranas de chocolate para intentar recogerlas Ok, chicos Si escuchan ruido de fondo Están haciendo ruido aquí al lado Así que una disculpa, por favor Si escuchan cosas extrañas Ok Y las ranas Las ranas se mueven una vez Una vez las golpeas Correcto Nos queda Nos queda una Nos queda una ranita Sensacional Sensacional Ok, llegamos a nivel 2 Mejora de hechizo Y restitución de vida No hemos perdido vida Así que no hay ningún problema Subes el nivel Winguardium Liviosa Has recibido una mejora del hechizo Ahora Al realizar el primer lanzamiento De Winguardium Liviosa Recibirás los siguientes potenciadores adicionales En tu tablero del juego Una llave helada ¿Cuánto me falta? Me faltan tres más Tenemos aquí Mejora Esto Tenemos el nivel 2 En el nivel 3 Nos va a dar una ola Correcto 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 Que pasada Donde, 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 donde Aquí Uy, se me movió En serio Ahí las tenía las dos Para darle Ok Ok, ok Una menos Ok, me queda una No, no, no ¿A dónde, dónde, dónde? Ya en 6 Ojo Aquí Aquí Me quedé a 3 De no lograrlo, chicos Solamente gané una estrella Ahora Obtenemos recompensas Nos quedaría solamente esto No tenemos más nada, ¿verdad? No, vamos Vamos allá Los potenciadores también están disponibles durante los puzzles Prueba todos los que quieras ahora mismo Ok, los tenemos gratis Un golpe mágico Toca cualquier gema para eliminarla Toca cualquier gema Ok, la fila Es igual a la fila Y esto Toco una gema para eliminar ese color Para eliminar ese color A ver Pero no lo vamos a necesitar, creo yo Quiero pensar que no Quiero pensar que no ¿Cómo me gustaría tener esto con las... con estas... con estas llavecitas? Y ahora solamente nos faltan las de aquí Nos queda una Nos queda una Para poder completar esto Granitas y tickets Ok Ok Muy bien. Necesitamos una ranita más Y tres tiques Uy, 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 se me arreda Se me arreda el micrófono Ok, aquí Uy, me comió la Me comió la Una bola Me faltan dos tiques Aquí lo tenemos ya No, 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 me equivoqué Aquí lo tenemos Aquí Muy bueno A uno y terminamos Ok, pues solamente estamos a uno para completar la misión Así que vamos a darle ya para terminar esta fase Así que vamos allá A ver Ok Ok Ok, ya tenemos un guardio leviosa Para quitar las plumas Uy, eso está perfecto aquí Aquí, eh Bien 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 A ver A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí está bien Ahí está Fácil, fácil Fácil, fácil, fácil Tira el puzzle 15 Y ya completamos la Completamos la La escena Escena completada Escena completada De la película Bueno, del libro De la película Libro Ya estamos ya en el Ah, está roto No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Bueno, chicos Pues creo que aquí vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así, por favor Regálenme un buen like Suscríbanse Si no están suscritos Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que estaré subiendo próximamente Y si ya están suscritos Por favor Activen la campanita Para que YouTube Les notifique Cada que suba un video Y pues Nada, chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós